¡No! ¡No! ¡Debe haber algo en el manual de la gran niñera superior a que me pueda ayudar! ¡A ver! ¡Ay, esto ya lo intenté! ¡Esto tampoco funcionó! ¿Ah? La música puede incluir órdenes que los niños obedecerán sin darse cuenta. ¡A ver! ¡Voy a probarlo! ¡Ah! ¡Es solo una canción vieja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estoy limpiando sin darme cuenta! ¡Esto funciona! ¡Pequeñines! ¡Les traigo una sorpresa que los va a encantar! ¡Digo, les va a encantar! ¿Está funcionando? ¡No, no! ¡No! ¡Sí por eso! ¡Agklpó! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!